Anesma informa. Fotosí avanza el fuego en la sierra El Sabino. Este domingo se agravó un incendio de pastizales en el municipio de Santo Domingo. El límite con Zacatecas que apareció desde el viernes en la zona de reserva de la biosfera del venado Cola Blanca y que para el mediodía de este domingo ya se había extendido en 48 hectáreas. Según informaron autoridades de aquel municipio, hasta entrada la tarde el fuego se encontraba fuera de control. El incendio se localiza en la localidad y sierra conocida como El Sabino, a unos 85 kilómetros al norte de la cabecera de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, y en los límites con el estado de Zacatecas. El operativo evidenciaba deficiencias porque de las zonas cercanas participaban más de 120 brigadistas, pero sólo habían llegado cinco de la Comisión Nacional Forestal y los demás eran brigadistas de protección civil del estado de San Luis Potosí. La zona presenta alto riesgo ambiental porque se trata de una reserva natural de venado Cola Blanca y plantaciones de bisnaga con edades centenarias. La Sierra del Sabino pertenece a Villa de Cos, en Zacatecas, y comparte una parte con el municipio de Santo Domingo, donde se extendió el fuego. Los brigadistas entre los que se encuentra gente del municipio de Mesquitix, San Luis Potosí, informaron que el fuego comenzó el viernes pasado en territorio de Santo Domingo y el viento y las temperaturas altas lo habían propagado. Hasta ahora se sabe que el fuego afectaría por lo menos siete comunidades si no se combate oportunamente. Desde San Luis Potosí, Ruperto Salinas. Anesma Noticias, próximamente.